¿Cómo se llama esto? Eléctrico no ¿Esto? Segunda menor Bien Esto es un do, ¿cuál es esta? La Canta un fa Fa ¿Cuál es esta? Aumentado ¿Eso? Mayor quinto bemol Canta un sus dos Na 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 Bien, ¿un menor? Na 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 Súper bien ¿Cuál es este? Disminuido siete ¿Esto? Más siete sus dos Súper bien, ¿canta un seis? Na 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 Bien ¿Un menor seis? Na 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 Eso ¿Cuál es esta? El disminuido más siete ¿Y esto? El menor más siete Bien ¡Bien! ¡Buen!